Entonces quiero que vean. En este carro sí funciona y no sé si es que abrile. A ver, si es que tienen algo de valor. O sea, lo que no quiero ganarme es un puñete o que venga la gente y me pegue o alguna cosa. Ahí, ahí, ya se bajó, ya se bajó, ya se bajó. Ya se bajó, ya se bajó. Yo no cogería eso, yo cojo y voto. Le voy a abrir las cuatro puertas. Oye, ¿qué te pasa? No, 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 no. Estamos, no, no. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes leyeron en el título, he venido a abrir carros. Hay diferentes formas. Los ladrones también se están actualizando. Sí, se actualizan en toda la tecnología que pueden usar para los robos, para los atracos y todas estas vainas. La principal forma que utilizan los chorros, los ladrones de carros, es un dispositivo que me he conseguido. Lo ven tan sencillito, pero abre cualquier tipo de carros. Sobre todo los que tienen una alarma que se llama de 25 bytes para abajo, ya. Porque, por ejemplo, las alarmas que tienen de 40, 66 bytes para arriba, esas son un poquito más complicados. Creo que no funciona, ya. Entonces me vine a un sector en donde, bueno, la gente, ustedes pueden ver, ha venido en sus vehículos, ha venido a disfrutar en un parque. Y hay varios vehículos estacionados. Voy a hacer la prueba y voy a ver qué tal funciona, ya. Esto solo es un descifrador, se puede decir. Les voy a explicar algunos otros métodos, como un inhibidor, que son unas como radios que utilizan también para interferir la señal que mandan las alarmas hacia tu vehículo en el momento que tú vas a cerrarlo. Hay diferentes tipos de robos que ahorita la ciudadanía se está enfrentando, ya. Me han enviado bastantes videos. Bastante gente todos los días me manda una foto y me dice, oye, quiteño, ayúdame a compartir los videos o de las cámaras de seguridad o las fotos de mi carro que me han robado, etc. Entonces hemos investigado bien. Y bueno, esto lo hacen hasta en cualquier lugar que fabrican alarmas o instalan alarmas. Ojo, esto no tienen que hacer, ¿no? Esto no les estoy enseñando. Después van a decir, el quiteño me enseñó a abrir carros, ¿no? Esto es para que la ciudadanía, ¿sí? Se informe. Y por ejemplo, si tienes un carro que es vulnerable o tienes una alarma así de las baratitas que le convierta tu carro vulnerable para robo, la cambies, ¿ya? Voy a alumbrar los carros, ¿ya? Para que ustedes vean si es que funciona con alguno de estos. Me voy a ir acá. No, acá. Acá también hay unos carros. Ahí parece que se abrió. Aquí, 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 amigos. Hijo de su madre. Miren, miren, verán. Ahorita le cerré porque se abrió. A ver. Verán. Ahí se abrió. Quiero que ustedes vean. Me da cosas abrirle. Me imagino que los dueños han de estar por ahí. Si es que me ven, ya han de venir corriendo. Entonces quiero que vean. Y este carro sí funciona y no sé si es que abrirle. A ver, si es que tienen algo de valor. O sea, lo que no quiero ganarme es un puñete o que venga la gente y me pegue o alguna cosa. No sé si abrirle, le abro. Es que me da cosas, amigos. A ver, le voy a abrir y voy a quedar viendo un ratito a ver si es que viene alguien. O sea, no me voy a entrar. Le voy a abrir y a ver qué... qué reacción. A ver si es que los dueños están por ahí. O estarán en la casa. Miren, por ejemplo, verán. Esto puede llamar mucho la atención a los ladrones. Ahí está, me parece que es una cartera, una billetera. ¿Ya? Parece que está un celular también. Hijo de mar, es que me da cosas. Lo que pasa es que si yo vengo acá, si tú, por ejemplo, ves. Ahí ya se cerró. Esto es lo que yo quiero que vean, verán. Por ejemplo, le aplasto esto. ¿Se ven? Y ahí le abro. Entonces, este, por ejemplo, es un carro vulnerable. Sí, ahí está. No quiero tocar nada. Ahí está un celular. Ay, ahora que viniera el dueño para grabarle. O sea, sí quisiera grabarle la reacción. Tiene que estar entretenido tal vez con los hijos o... Pero bueno, mejor grabo otro ya. Me dio cosas. Ya, y bueno, para que ustedes vean, le voy a cerrar, ¿no? Ya. Vamos por acá. Vamos a ver otro carro por aquí. Y no... Mande. ¿Usted es el dueño? Sí, bueno. ¿Qué pasó? Pues sí, estaba grabando mi carro. Mande. Pues sí, estaba grabando mi carro. ¿Qué pasó? Verá, quiero indicarle algo. No, no se asuste ya. Verá, verá, verá. Sí sabía que es su carro. ¿Qué tipo de alarma tiene su carro? La que vino de la casa. La que vino de la original. Ya, verá. Bueno, no le he robado por si acaso, no. Verá, quiero que vea una cosa. Si ve, este es un control que están utilizando los ladrones para robar carros. ¿Ya? Sí, entonces es un control, se podría decir universal, que funciona con ciertos carros nomás. No es con todo. Claro. Ya, pero me supongo que su carro tiene una alarma de baja frecuencia. Ya, entonces verá, le voy a indicar. Si le ve, ahí está la... Claro, oye. El seguro, verá, la aplasto y verá se cuenta. ¿Se ve? Ya. ¿Se da cuenta? O sea, su carro es vulnerable ante los robos. Eso tiene que tener mucho cuidado. Supongo que a veces cuando uno se pone alarma, la que viene de casa o la más barata. Claro, obviamente. Entonces, ¿no? ¿Nunca la han abierto? No, la verdad, no. La primera vez. La primera vez. La primera vez. Y ahí vi que estaban cosas. Sí, es que estaba aquí en el parque nomás un ratito y no me iba a demorar. Por eso me llamó la atención. ¿Se da cuidado, amigazo? Ya, gracias. No, gracias. ¿Y va a salir el carro? No importa que salga en las redes sociales. Está limpio. No, ya. Ay, amigos, yo dije, ya me pegó el panito. A ver, aquí me quedé. No, no vale. No vale acá. Ahí el gusanito tendrá alarma. Ahí parece que se abrió, verán. Se prendió las luces, pero no sonó. Y estos carros son nuevos. A ver. Veamos. Estos carros no suenan o cómo será. Pero es que estos no tienen... Pero es que estos no tienen para ver el seguro, me da cosas. Pero sí se... O sea, el rato que el aplasto sí se prenden las luces. Verán, verán. El rato que el aplasto sí se prenden las luces. Pero no sé si abrirlas. ¿Estará el dueño aquí? ¿Será que está el dueño? Bueno, veamos qué hay ahí. Hijo de madre, es que me da cosas. Le abro y le dejo abierto, ya. Ay, hijo de su madre. Le voy a dejarlo abierto a ver si es que viene alguien, ya. Voy a abrir la otra puerta y le dejo abierto a ver si viene alguien, ya. Ahí, ahí, ahí. Ya. Yo creo que cualquiera que vea el carro de uno así, ya va a venir corriendo, ¿no es cierto? Le voy a dejarlo así. Pero lo que me doy cuenta es que estos carros no han sabido sonar. El momento que se le aplasta no suena. Solo se prenden los foquitos, por eso me di cuenta. Veamos a alguien, no se vea, no viene nadie. Esperemos un ratito. Esperemos un ratito, señores. ¿Ustedes ven que se prende el foco? ¿Sí ven? Pero no suena. Veamos qué tiene, ya. Le voy a grabar. A ver, tiene... A ver, tiene ahí, parece que es un... Una crema. Ahí está una billetera también. Oigan, la gente, veo que deja las billeteras. Ahí viene. ¡Es su carro! ¿Su carro es? Ah, el de allá. Pensé que era el carro. No tiene nada más. Imagínense, ya voy como cinco minutos de aquí. Y yo creo que cualquier ladrón ya se hubiese llevado hasta el carro mismo, ¿no? Le pueden prender y llevarse. Pero no hay nadie. No hay nadie, señores. Creo que en 20 segundos, en medio minuto, tú entras a tu casa, entras a algún centro comercial, a la tienda, a lo que sea. O sea, prácticamente no te demoras nada. Y los ladrones con este controlcito le bloquean, desbloquean de una. O sea, solo entran, le prenden y nos vemos. Entonces, se actualizan. Los ladrones están actualizados. Me van a agarrar rodeo. Pero bueno, suscribirás en los choros también. Suscribirás bien para que vean más videos porque se viene una gran variedad de videos. Vamos a estar la siguiente semana a cómo roban las motos también. Voy a seguir probando en otros lados. Le voy a cerrar porque... Porque no viene nadie, ya me da cosas y me están hasta quedando viendo a la gente. Bueno, amigo o amiga de este carro, si es que ves el video, no me he llevado nada. Ahí está. Y le voy a dejar segura. Ya, estos carros no han sabido sonar, pero ya está seguro. A ver, veamos. Ya. Ahí está. Este es el control, señores. Vamos a seguir viendo. Me da ganas de irme a otro sector, a otro lugar. El gran aquí. Que hay bastantes carros. Siendo que los guardias como que no dejan grabar. Pero le aplasto. No sé si ya se me dañó esta cosa. Y ningún carro se... Ningún carro se desactiva. Ninguno, ninguno. Hijo, ahí sonó por allá. Sonó por allá. Ah, no, creo que es que alguien abrió. Creo que es que alguien abrió el carro. Me amagó. Estos son taxis. Vayan a meter una pisa. Ay, ya, ya sonó. Acá sonó. Acá, 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 acá. A ver, eh. Es que sonó, pero ya no volvió a sonar. Les iba aplastando y ya no sonó. ¿Le hago? Sí, sí valió. Sí vale, amigos. Pero ya no volvió a sonar. O sea, a ver, le aplasto. Le aplasto y ya no vuelve a sonar. No sé por qué. Veamos si es que la puerta de acá... Este de aquí valdrá... Este es con las llaves, creo. Ah, sí. Solo sonó una vez y ya no sonó. No, ya no suena. Pero se abrió. Se abrió, amigos. A ver, voy a abrirle las puertas y veamos si es que viene la... Veamos si es que viene gente. Estamos aquí en el... En el gran aquí. Le voy a dejar así. Ahorita parece que han estado acostados. ¿Se ven cómo está? Miren. Yo no sé cómo vale abrirle acá. Le voy a abrir las cuatro puertas. Oye, ¿qué te pasa, mi ladrón? No, 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 no. ¿Qué te pasa? Estamos, no, no, no. Pana, pana, escuche, 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 escuche. ¿Qué te han robado? No, no. Llámalo al guarda. Llámalo al guarda. Llámalo al guarda. No, verá, verá, verá. Llámalo al guarda. No, mi panita, verá, verá. Estábamos grabando. Estábamos grabando. Yo no se está abriendo el carro. Yo no sé con qué es eso. Verá, verá, pana, verá, verá. Ahí están los controles. Pero es que le explico. No me dejes explicar. Estoy grabando. Si quiere, le muestro lo que estamos grabando. No, no, no. ¿Cómo vas a que eso vas abriendo? No tienes ninguna otra persona para hacer eso. Verá, verá, le voy a mostrar. Es que estamos haciendo un video. Si quiere, le muestro. No, no. No está robado nada. No está robado nada. Verá, vaya a ver, vaya a ver. Si es que está robado alguna cosa. No está robado nada. No, no, no me parece. Mira cómo voy a encontrar yo aquí en el carro. Y ustedes también tenían que estar aquí vigilando. No está nada. Qué huevada, amigos. Gente tonta que no entiende. Bueno, que bueno. Ya también les doy la razón. Allá atrás ya se están yendo ya. Les quería explicar. Es que bueno, no, no sé, no sé, no sé. No me puedo... No sé ni qué pensar. O sea, la gente también debe escuchar una explicación, ¿no? Ya se fueron ya. Se hizo la broncota. Vinieron los guardias. Y tocó explicarle para que no venga la policía. Tuve que dejar de grabar, lamentablemente. Porque me daba miedo que me quiten la cámara y... Y después se me borraba todo. Pero bueno. Ya ni modo. Lo importante es que no les grabé las caras. Porque ya. Mil disculpas a la gente que tal vez les haya ofendido. Pero es la única forma de poderles... A ustedes demostrar... La forma en que operan estos ladrones. A ver, amigos. Ya me cambié de sector. Estoy en otro lugar de Quito. Pero quiero enseñarles otra táctica, ¿no? Bueno, me empezó a llover un poquito. Y es que, por ejemplo, me han enviado videos o fotos. Que la gente encuentra, por ejemplo, una especie de cartas envueltas en funda. Ahí en el parabrisas. Entonces, eso obviamente estaba con escopolamina. Y la gente ve. Le llama la atención. Abre la funda y revisa, ¿no? Y en el momento de revisar, ¿qué es lo que hace? Aquí hay un poco de carros estacionados. Voy a ver si es que hago eso. Para ver la reacción de la gente, ¿no? Para grabar la reacción de la gente. Entonces, lo que ustedes deben hacer. Ya sabían en este video. Es coger eso y votar, ¿no? Porque obviamente, si es que ustedes cogen. La gente, ¿qué es lo que va a hacer? Es seguirle. Los chorros les van a seguir. Y por ahí ustedes ya se van a quedar estacionados o parqueados. Y ahí van a robarles. Voy a escribir un papel. Ahí pasó la policía viéndome. Pero ya me cambié de sector. Porque la gente se puso así como que bravos y molestos ahí en el gran aquí. Esta es la manera en que actúan, ¿no? Estas bandas de ladrones. Les voy a indicar. Por ejemplo, te escriben en un papel, ¿no? Digamos en este. Ya le doblan y por fuera te pueden poner, no sé. Un corazoncito para que te llame la atención. O no sé yo qué sé. Algunas palabras, ¿no es cierto? Digamos, te amo. ¿Ya? Entonces esto. Obviamente eso está con droga, ¿no? Le ponen en una funda. Porque si le dejan así, se va a volar o con la lluvia se moja. O solo pueden ver la gente así y le bota. Pero al estar dentro de una funda le llama la atención. Ustedes van a encontrar así. En el parabrisas de su carro. Voy a ponerles unos dos carras y voy a ver los dueños. Voy a esperar la reacción. La reacción, ¿sí? Un tipo de experimento social más o menos, ¿ya? Entonces pongámosle en este también. Pongámosle igual en los dos. Te amo, ¿no? A ver, pongámosle así. Te amo. Así. Les vamos a poner a cualquiera de los... A cualquier carro. Y vamos a grabarles desde lejos. Me imagino que el dueño va a salir en algún momento y... Y le va a llamar la atención, ¿no? Entonces, a ver. Pongámosle aquí. ¿Ya? Que no me vean nomás porque vayan a venir bravísimos, ¿no? Ya. Y voy a estar grabando desde lejos. A ver cuál es la reacción en el momento que... Aunque me imagino que ande a ser por aquí los de los vecinos. Ya, veamos qué pasa. Ya me voy a grabar desde lejos. Una hora después. Ahí están las... Ahí están las hojitas. ¿Sí ven? Y acá está otra. Esperemos, a ver. Lo que toca es tener paciencia, que salgan. Oye, ve, vente, vente. Que el coche venga en los sillas y se ahorita lo mueve. Ese man, creo que es dueño de la... Ese man, creo que es dueño de la... Ay, yo pensé que era dueño de la camioneta. Oye, pero adelante quiero que vean. Amigo, adelante. Una hora después. Y ahora, solo cogí esas cosas. Queremos ver... Creo que están metiéndolos. Creo que están metiendo las cosas. Hay, a deber, hay, a deber. Vente para acá. Ay, ay, ya se bajó, ya se bajó, ya se bajó. Ya se bajó, ya se bajó. Yo no cogería eso. Yo, yo cojo y voto. Solo que tengas una ex que... Que pienses que te escribe la ex. Me disculpan el movimiento, amigos. Es que le estoy haciendo bastante zoom. Ahí está abriendo. Ahí está abriendo el bestia. Nunca hagan eso, amigos. Ahí nomás ya se podría estar drogando, hermano. Ahí nomás ya estaría drogado. Le voy... Me voy a acercar. Voy a acercar ya. Amigo. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Oiga. ¿Qué le llamó la atención ese... Ese papelito? Así es. ¿Pero por qué cogió? Me llamó la atención porque es la primera vez que encuentro así. ¿Qué pensaba que era alguna carta, alguna cosa? Sí, yo pensaba que era alguna porque aquí están unas palabras. Ya, verá, le voy a... Verá, le voy a contar lo que pasa que... La gente... Están robando ahorita de esta manera. ¿Ya? Ya. Entonces tiene que tener mucho cuidado porque... Bueno, ahorita hicimos una prueba, ¿no? Un tipo de experimento nomás. Pero dentro de las... De las fundas. Ya. Y dentro de las fundas. Lo que están es metiendo escopolamina. Entonces usted... Yo vi que le abrió de una. Si es que no sabía qué era. Yo le vi que le... De una le sacó la funda. Y en el momento que usted le abre la funda... Le va a llegar el efecto, ¿no? De esa droga. ¿Y qué va a hacer? Le van a seguir a usted. Digamos que se va manejando unas cuadras. Pero le van a seguir y le van a... Atracar por ahí. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Ahorita estamos haciendo un experimento. Y para que la gente vea. Ah, muchas gracias. La verdad no sabía. No, no. Como primera vez me pasa. La primera vez encuentro eso. ¿No la han querido robar alguna vez? ¿De alguna forma? Hace mucho tiempo. Creo que se puso a la moda. Eso que le señalaban a la llanta. Como que estuviera baja. Y a veces uno... Ah, sí se creyó. Sí se creyó. Sí me creí. Pero no vi ese rato. Sino que más adelante me bajé. Sí, es que los choros le siguen. Le van siguiendo. Ah, muchas gracias. No sabía esto, la verdad. Como me llamó la atención. Si es que vea alguna cosa ahí y votar o no coger. Peor meter al carro. Claro. Eso, amigazo, disculpen. Sí le puedo subir a las redes sociales, ¿no? Claro. Sería bueno para que la persona esté en... Atentos atacó si no caigan al cifo. Ya, mi amigazo. Ya. Eso nomás, disculpen. Si ven que facilito que es. No voy a volver ladrón, nunca. Que facilito. Y bueno, ahorita nos acaba de decir otra forma de robo. Que por ejemplo te dicen... Está ponchada la llanta. O está baja la llanta. Entonces vos... ¿Qué es lo que haces? Te bajas en la próxima cuadra. O en algún semáforo. O por ahí te metes a revisar. Pero yo creo que eso ya es de más ingenuo, ¿no? Porque cuando una llanta está baja, vos le sientes al carro. Le sientes como que se vira para un lado, para el otro. Entonces eso es facilito. Tengan mucho cuidado, amigos. Les voy a enseñar otra. Les voy a enseñar otra forma que están haciendo. Para que ustedes estén atentos. Les voy a enseñar algunas formas. Me voy a ir cambiando de sectores porque me da recelo ya. La gente como que me ve y vaya a llamar a la policía. O piensan que estoy haciendo algo malo. Solamente estoy informando nada más. Ahí, por ejemplo, deja el carro abierto. Y hasta mientras abre la puerta. Y ahí uno ya puede, ladrón, puede ir a entrarse. Ir por atrás y ya coge el carro y nos vemos. La gente a veces por vagancia le deja el carro ahí prendido. Y no la apagan en nada. A ver, amigos. Lo que les voy a indicar ahorita es de la toma anterior. En el que, por ejemplo, la gente... ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, llega... Voy a entrar a la casa, ¿no es cierto? Lo que hace es abrir el carro, pero le deja prendido. ¿Sí? Entonces, los ladrones así estén, digamos, a unas dos cuadras atrás siguiéndote. Son unas dos cuadras atrás, ¿no es cierto? Entonces, te van siguiendo. Vos dejas el carro ahí. Y vas a abrir la puerta de tu casa. No estás abriendo. Te demoras, entras hasta sacar la aldaba y todo. Viene de una... Esto se llama el portonazo. Sí. Le conocen tradicionalmente como el portonazo. Entonces, esto tener mucho cuidado porque hay bastantes denuncias. Me han enviado, ¿sí? Las imágenes de las cámaras de seguridad. Sean privadas, ojos de águila, todo. Es que por desgracia ya te robaron el carro. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Y a los ladrones. Esperan unos dos días. Y te llaman por teléfono. Y te dicen, vea pana. Yo tengo su carro. Le voy a devolver. Te mandan fotos de todo lo que tienes adentro. Te envían fotos del carro. Y te dice, ¿sabe qué? Pero depósiteme mil dólares. O depósiteme dos mil dólares. Y yo la colito. Le dejo el carro en tal lugar. Vos de la desesperación coges y depositas. Y adivina qué pasa después. Hay gente que cae. O sea, ustedes que están viendo este video dirán. Yo no caigo en eso. Pero hay gente que cae. O sea, hay gente que por desesperación deposita ese dinero. Y encima que ya te robaron el carro. Te roban hasta los dos mil dólares. ¿Ya? Hay gente que por ejemplo me ha contado que ya ponen la denuncia en fiscalía sobre los robos. Y los ladrones te llaman a amenazarte. O sea, si es que tú sigues con el proceso, con la denuncia. Te llaman a amenazar. Y te dicen, no, que te vamos a matar. Te envían fotos de afuera de la casa. Entonces, a tener mucho cuidado con esto, amigos. Yo les decía que hay vehículos que en el momento de mandar la señal de seguro de la alarma. No suenan, ¿sí? Entonces, a veces, por más, no te vas a demorar dos segundos en el que revises si es que está puesto el seguro. Tú sales, tú sales, pones, digamos, así, ¿no es cierto? Ahí está abierto. ¿Ya? Pero tú sales, aplastas. Pero hay carros que no suenan. ¿Y qué tal si por ahí estuvo algún ladrón y puso un inhibidor? O tal vez se te acabó la pila. No sé, alguna cosa puede pasar, ¿no? Entonces, siempre he recomendado que tú, por si las moscas, revises, ¿no? Hay lugares, ponte cuando vas a cambiar de aceite, cuando vas a la lubricadora, cuando vas a alguna mecánica, te piden las llaves. ¿Sí? Te dicen, o cuando estás en un hotel, como te decía. O sea, ¿sabe qué? El parquedero está lleno, dejaráme las llaves por si acaso necesite mover el carro para que salga alguien. A esto tienes que tener mucho cuidado porque la gente, ustedes saben, estos son unas bandas, son unas mafias. Lo que hacen es sacar copias de las llaves. O sea, ¿y qué te cuesta? ¿Dólar 50 sacar una copia? ¿Ya? Entonces, ellos dejan pasar un mes, dos meses, puede que te sigan a tu casa. Y menos pensado, te roban. A eso tener mucho en cuenta. Esta, por ejemplo, es la llave original de este carro. ¿Ya? Ustedes van a ver. Van a constatar. Sí, ahí lo voy a encender. Sí, prendió. Ya está encendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que tú te vas a hacerle lavar al carro. ¿Ya? Te vas a hacerle limpiar al carro. O te vas a un hotel. A un motel, lo que sea. Y te dicen, déjeme las llaves porque de pronto tengo que mover el carro. ¿Ya? Si tú le confías las llaves a alguien que no conoces, basta unos minutos para que pueda sacar una copia. Ya ahorita sacamos esto. Nos costó dólar, dólar cincuenta. Y funciona igual. Tiene el mismo funcionamiento. Van a ver. Ya, esta es la copia. Van a ver. ¿Sí? Le meto las llaves. ¿Sí? Y le prendo. ¿Ya? Y funciona normal. Así que tener mucho cuidado donde se confía las llaves, amigos. Eso sí, por favor. En el momento que, por ejemplo, tú estás buscando parqueadero, ¿no es cierto? Ustedes ven la gente que está cuidando los carros, supuestamente cuidando, ¿no? Ellos lo que hacen es, dele, 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 dele. Y lo que pueden hacer es desde esto, ¿no es cierto? Solo con mover esto, le pueden dejar abierta la puerta. Vos te parqueas, al menos si es que estás solito. Y llegas, digamos, te bajas del carro, pones seguro, pero va a quedar una puerta abierta. O también la famosa moneda que pone, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento que alguien, digamos, vos te estás parqueando, te cogen y te ponen así. ¿Ya? Entonces va a quedar abierto. Y a esto le pueden aplicar en cualquiera de las puertas. Te va a sonar la alarma, o sea, va a sonar los seguros que tú pones. Pero la moneda va a quedar ahí. Pusiste supuestamente la alarma en el momento que tú te vas. La moneda quedó ahí. La gente ahorita de tantos robos que está viendo, están poniendo unos candados en los pedales, ¿sí? Están poniendo... Le pueden poner en el... Sea en el freno o en el embrague, ¿sí? Le ponen, es una especie de candados que es de este tipo. Le ponen así, le aseguran con un candado. Y bueno, obviamente el ladrón en el momento que ve en el parabrisas va a decir, eso me quita tiempo, puede que le desanime. Aunque hasta en eso ellos ya tienen la solución. O pueden acercarse a donde instalan alarmas. Ellos también te pueden activar un botón para que no pase energía al carro. Entonces, ese botón solo tú sabes. Esos dispositivos lo instalan y solo tú sabes que tu carro funciona con eso. Hay distracciones también, amigos, por favor. Hay distracciones que utilizan los ladrones. ¿Qué es lo que? En el puente de San Roque te lanzan basura, comida, huevos o en cualquier otro sector, ¿no? Te manchan todo este parabrisas y ¿qué es lo que vas a hacer vos? Te vas a unas cuadras más allá, te vas a bajar a ver qué pasó. Pero como ellos están en moto o están siguiéndote, en el momento que tú te bajas a revisar, te encañonan. Entonces, a todas esas cosas, amigos, tener mucho cuidado. No les estoy sembrando tanto el miedo, pero lo que pasa es que bastante gente, como les digo todos los días, me envía mensajes, me envía fotos de carros robados. Si eres alguien que vive en condominios, en los condominios lo que hacen es patear tu carro y que suene y que suene y que suene y a veces por no molestar a los vecinos, piensas que la alarma se dañó. Piensas que la alarma de tu carro está dañada y a veces para dormir tranquilo le desactivas. Y es eso lo que querían lograr los ladrones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Voy a hacer en el próximo video, les voy a indicar con los inhibidores. Si los inhibidores son una especie de radios, que por ejemplo funcionan a unos 20, 30 metros, en el momento que tú mandas la orden para poner el seguro en tu carro, el inhibidor, ¿qué es lo que hace? Que rompe la señal y tu carro no se bloquea. Ustedes vieron en el video en el carro, en el sandero, el sandero no suena, sí, solo se prenden las luces. Hay carros en el que, por ejemplo, suena, suena, ¿no es cierto? Da un sonido y prende las luces. Y hay otros carros, en cambio, que solo se prenden las luces y la gente no escucha. Entonces, a veces en el apuro solo se bajan, vas a una tienda, algún lugar, entonces solo le ponen, no hay sonido, pero no se dan cuenta que tal vez un ladrón ya le activó el inhibidor. Y tú, supuestamente pusiste seguro, pero no funcionó, entonces las puertas les dejas abiertas. Eso les voy a mostrar en un siguiente video y otras cosas y otras formas de robo que tiene la gente, ¿no? La siguiente semana ya van a estar con el tema también del robo de motos, ¿sí? Nos vamos... Ustedes vieron que casi me quisieron pegar en este video, pero en la siguiente semana vamos a ver cómo roban motos, ¿sí? Así que, amigos, pilas, suscríbanse y compartan a todos los que tengan carros y si vos en algún momento vas a tener carro, pilas, nos vemos. ¡Gracias!